La calidad y solvencia, el respaldo y la tecnología que está buscando para su salud, encuéntrelas en CEPRIMED. Desde 1970, un estilo personal de protección y promoción de la salud. CEPRIMED, el primer programa de calidad total en medicina privada. Llámenos al 803-0697 y conozca una verdadera empresa de salud.